Este sábado, veintinueve de enero, fútbol internacional en la Plaza Iglesia, categoría U veinte, atlético independiente, filial de los Toros del Norte de San Carlos en Cartago, recibe al Junior FC de Panamá, fútbol internacional, viva, 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 disfrútelo en vivo a través de TVCD Deportiva desde la Plaza Iglesias a las seis de la tarde, este sábado, veintinueve de enero, fútbol internacional en TVCD Deportiva. Te invitan. Los esperamos. Esperamos.